Mojang sabe que la masa está completamente rota, y es que el otro día subió un short a su canal de YouTube, en donde admiten que actualmente la masa está muy rota, y que puedes acabar con el Ender Dragon de un solo golpe. Pero dijeron que esto no les importa, y la pregunta es ¿por qué a Mojang no le importa que la masa esté muy rota? ¿Acaso será que Mojang está planeando mejorar la pelea del Ender Dragon en la próxima End Update? ¿Quién sabe qué es lo que Mojang esté planeando para la próxima actualización? ¿Quién sabe qué es lo que Mojang no le importa?